Bueno y esta noche nos acompaña en los estudios de Alcierre, Serafín Falcón, un miembro de nuestra comunidad, una de las figuras hispanas más comprometedoras en el difícil mundo de la actuación. Es un cubano, americano, y ha participado en películas como El Transportador, la segunda parte, y en series como Los Sopranos. Esta misma semana Serafín va a viajar a Los Ángeles para incursionar en nuevos proyectos. Buenas noches Serafín, gracias por venir Alcierre. Hola, ¿qué tal, Luciana? Muchísimas gracias por tenerme aquí y por tu invitación. Mira, Serafín, todos los que quieren ser actores o actrices, por supuesto que piensan, sueñan día a día con llegar a Hollywood, y creen que porque son hispanos, cubanos o de países latinos, les cuesta más llegar. ¿Qué fue lo más difícil y cómo tú lo lograste hacer? Bueno, yo, lo más difícil es dejar atrás tu familia, tus amigos, tu comunidad, lo que siempre has conocido y lo que es tu zona cómoda. Eso es lo más difícil para empezar. Yo todavía lo estoy logrando, todavía lo estoy haciendo y sigo adelante. No creo que uno debe dejar que nada te limite. Si sientes esa necesidad de actuar, esa necesidad de crear, de expresar tu creatividad, o sea, que no dejes que nada te pare ni que ninguna barrera ni obstáculo se te ponga adelante. Pero, ¿qué pruebas hay que superar para llegar a Hollywood? En el día a día, ¿qué tiene que hacer alguien, soy actor y quiero llegar allí? Bueno, yo diría que lo más difícil estando en la ciudad de Hollywood, en Los Ángeles, es poder mantenerse fuerte mentalmente y emocionalmente, y poder conseguir la manera de poderte mantener mientras que estás emprendiendo tu carrera. Porque el simple hecho de que digas, soy actor, soy actriz, no te garantizan nada. Tienes que pagar tus cuentas, tienes que pagar tu alquiler, tu comida, tu todo. Y seguirle echando ganas a lo que es el sueño y preparándote. Y siempre, porque hayas grabado un papel o te haya salido algo en una película, no significa que ya llegaste. Tienes que seguir adelante. A ver, Serafín, ahí estamos viendo en las imágenes justamente cuando estabas en Los Sopranos, lamentablemente el protagonista falleció hace poco. ¿Pudiste compartir con él cómo es ese trato de las grandes estrellas de Hollywood con estas personas que incursionan en la gran pantalla y en series tan famosas como Los Sopranos? Bueno, la verdad que sí, tuve la dicha de poder compartir con él. Fue un día largo grabando ese episodio y sí tuve unos minutos de conversar con él de uno a uno. Y una persona muy generosa, una pena, porque era un hombre muy humilde, a pesar de todo el talento increíble que tenía y todo lo que había logrado. Era un hombre sencillo que él se acercó a mí, me preguntó que dónde estaba el café cubano y yo fui y lo llevé y empezamos a conversar. Y cada estrella es diferente, pero cuando ven que uno es serio y hace su trabajo, te respetan, te ganas el respeto rápido porque dicen, wow, esta persona va en serio con esto. Pero James Gandolfini, que en paz descanse, una pena que lo perdimos porque era increíble. Bien. Oye, Serafín, te deseo mucha suerte ya que esta semana vuelves otra vez allí a Los Ángeles a seguir trabajando y que dejes el nombre de la comunidad cubana muy en alto. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto, muchísimas gracias y gracias a ustedes, gracias a Miami y a toda la comunidad. Y quiero invitarles a que vean una película que vamos a empezar a grabar, toda de hispanos, que se llama A Day in the Life of Pepe Amador, que trata sobre este mismo tema. Somos cinco actores tratando de lograrlo. Va a ser una comedia a partir del primero de octubre. Pueden donar incluso, ser parte del proyecto. Pueden ir a la página web, thepepemovie.com, T-H-E-P-E-P-E, thepepemovie.com, y ahí pueden ver toda la información. Muchas gracias. Ya lo saben, amigos. Vamos a estar pendientes de esa película. Y nosotros hacemos la primera pausa, pero no se vayan. Al regreso seguimos con más. Gracias. Gracias. Gracias.